Para conocer cómo un docente presencial se convierte en un tutor virtual, te invitamos a ver el siguiente video. Hasta la fecha, el 80% de la planta docente de la UGB ha sido formada en entornos virtuales. La Universidad Gerardo Barrios cuenta con diferentes planes de capacitación. Entre ellos, uno de los más destacados en la formación virtual es la certificación en diseño y desarrollo para la educación virtual. El programa contempla los principales componentes que integran la educación virtual, generando las bases teóricas y prácticas necesarias, facilitando los fundamentos, el diseño, el desarrollo e implementación de un curso virtual. La certificación se desarrolla en modalidad virtual, lo cual ofrece un alto grado de flexibilidad en cuanto a tiempo y espacio. La educación virtual cuenta con cinco módulos. Fundamentos de la educación virtual, diseño instruccional para la educación virtual, comunicación visual y herramientas de la web 2.0, plataformas para la educación virtual y, por último, tutorías para la educación virtual. Otro punto importante del plan de formación a los docentes en el área de educación virtual es la capacitación en la plataforma de clases virtuales Canvas. Para que un docente presencial pueda desempeñarse como tutor virtual, es requisito indispensable que cuente con la debida formación en entornos virtuales, que le permitan desarrollar las competencias para ejercer dicha labor.